El rector de la UNAM, José Enarro, reconoció la superioridad de la América en lo que va de la apertura 2013 y por lo mismo consideró que el próximo clásico del fin de semana será una gran oportunidad para que los Pumas obtengan su primera victoria del torneo, la cual sería la primera derrota de las Águilas en lo que va de la campaña. A veces un equipo está muy mal y sirve estar frente al que va mejor y ahorita el América va mejor, no hay ninguna duda, va en primer lugar, va invicto, tiene cuatro triunfos, una sola derrota, esperamos proporcionarles la segunda. Tenemos el mejor momento, un clásico frente al América que está jugando muy bien, que es un gran equipo, que respetamos por supuesto mucho y que nos motiva mucho. Los jugadores, estoy seguro, son profesionales, pero también son seres humanos que logran motivarse y plantearse retos. Jugar contra el América el próximo domingo es un reto, pero también es una oportunidad para salir del mal momento. Esto lo mencionó el rector al salir del estadio de Ciudad Universitaria, donde esta mañana se tomó la fotografía oficial con el equipo de fútbol americano. En la Ciudad de México, con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Martín Montes, en línea con Mediotiempo.com.